¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, pues nos encontramos en Coppel, como ustedes pueden apreciar, sucursal, y pues nos encontramos con dos grandes youtubers, ellos son... Hola, ¿qué tal? Yo soy Chaparro Tenería y estoy aquí con... Ayalín Solvay Y queremos mandarle un gran saludo a... Suroeste Suroeste de aquí, de Pénjamo, Guanajuato, les mandamos un gran abrazo, feliz año y feliz navidad a toda la gente que nos vimos, un poquito atrasados, pero aquí andamos fácilmente en el barrio, le quito baile, aquí no les disminuyen, chiquillos, 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 chiquillos. Un saludo aquí a mi gran brother que está aquí en el teléfono, los amamos, los queremos mucho, paz y amor a Lín Solvay. Claro que sí, que también mando un fuerte abrazo, a todos los que aquí están lindos y hermosos, que siempre también nos apoyan, a toda la gente, besos, besos, cuídense mucho. Denle like y compártanlos, amamos. Bueno mis amigos, síganos en su página, se encuentran ustedes en YouTube, ¿verdad? En YouTube y en Facebook a Chaparro Tenería de Lín Solvay. Y en todas las redes estamos igual, a ver, Chaparro Tenería, los amamos chiquillos. Bueno pues hasta pronto amigos, les damos las gracias por seguir nuestra página. Esto fue Reportando para Grupo Periodístico, suroeste de Guanajuato. Les saluda su amigo y su servidor, Miguel Cano. Hasta la próxima. Chao, suroeste de Guanajuato, los amamos.